Para el que habéis sido designados, observando y haciendo observar la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia y las leyes que en sus consecuencias se eviten, sí, juro, que así no lo hicierais que Dios y la patria vos lo demandan. En la política judicial, como se crea una Secretaría de Acceso a la Justicia, se busque que eso llegue también a la Fiscalía, que no sea solamente la boca de recepcionar sus denuncias en la Comisaría, sino que el Ministerio Público Fiscal se tenga ese rol también. ¿Qué piensa de la reforma judicial que presentó el Presidente? Respecto a la reforma judicial, mire, primero tendríamos que hablar también de otras reformas más a nivel provincial, porque eso es cuestión federal. Si nosotros estamos con un proceso acusatorio todavía, tendríamos que pasar a este proceso acusatorio, implementarlo, o sea, tenemos un proceso acusatorio pendiente. Entonces, creo que el Ministerio Público Fiscal provincial tendría que buscar su adecuación, somos dos provincias nomás que no tenemos en la Nación, fortalecer al Ministerio Público Fiscal para que se logre esa división, digamos, de fiscal, defensor y un juez que de garantía que brinde la legalidad del proceso, todo al debido proceso, ¿no es cierto?